Ole, ole, ole Tanto yo te quise, tanto te recuerdo De que me dejaste ni como ni duermo No sé qué te pasa, sufro y en silencio Esa herida niña me ha robado ya mi sueño De que te fuiste, yo no soy el mismo Hablaré conmigo para que te mande un castillo Mira como vengo, mira como vengo Patiga perdido por lo mucho que te quiero Mira como vengo, mira como vengo Patiga perdido por lo mucho que te quiero Mira como vengo, mira como vengo Patiga perdido por lo mucho que te quiero Música Nunca me he querido, esa es la verdad Siempre te reía y mi corazón lloraba Yo no me daba cuenta de que te despreciaba Hasta mi niño cuenta se daba Estoy sufriendo mucho, amarga me encuentro La misma solución, la misma solución Puede dejarte pero no puedo Mira como vengo, mira como vengo Patiga perdido por lo mucho que te quiero Mira como vengo, mira como vengo Patiga perdido por lo mucho que te quiero Mira como vengo, mira como vengo Patiga perdido por lo mucho que te quiero Mira como vengo, mira como vengo Patiga perdido por lo mucho que te quiero Mira como vengo, mira como vengo Patiga perdido por lo mucho que te quiero Mira como vengo, mira como vengo Patiga perdido por lo mucho que te quiero Patiga perdido por lo mucho que te quiero